Hola amigos, espero se encuentren bien, yo soy Yucho Pardiño y hoy veremos un ejercicio para la elasticidad y fuerza de los dedos. Pisaremos con el dedo en el traste 1, luego sin despegar el siguiente dedo, siguiente dedo, siguiente dedo. Y así iremos subiendo sin despegar. Lo haremos con negras y para que vuelvan a reafirmar los ejercicios rítmicos pueden ir a las clases de la maestra Nisei y si tienen dudas también de notas con el maestro Iván.